Rosa María Villar Torres, de 33 años, es una mujer provinciana que vino a Lima con la ilusión de buscar un futuro mejor para su familia. Ella es madre soltera con cinco hijos y se gana la vida vendiendo comida en los mercados y cuando puede lavando ropa, todo con el afán de sacar adelante a sus pequeños. Pero el último sábado, mientras Rosa María se encontraba trabajando, ocurrió una tragedia en su vivienda ubicada en la avenida Mariategui con la D en Villa El Salvador, pues un siniestro incendio devoró su morada en la que vivía junto a sus hijos. Sí, cuando estaba pasando por aquí justamente, aquí en esta vecina, estábamos pasando y se comenzó a ver la candela y todos nos acercamos a ver, ¿no? Y fue que ya estaba la candela, estaba que salía y salía bastante, pero en eso estábamos llamando a los bomberos, todos llamaban, llamaban a los bomberos, hasta la señora, y los bomberos no aparecían. De ahí, una señora que estaba pasando, dice, por Mariategui, estaba pasando una cisterna de la municipalidad y ella logró llamarlo y le hemos traído acá la cisterna. Todas sus pertenencias que a duras penas logró conseguir con el poco dinero que gana, quedaron totalmente calcinadas, quedándose así en absoluto desamparo. Gracias a Dios que los pequeños no se encontraban en casa porque mayor hubiese sido su sorpresa su retorno. No, no estaba, señorita, porque ese rato yo había salido con mis hijitos. Me he salido ayer, ayer salí eso de las 5 de la tarde, yo salí. Con todos mis hijitos me he ido. ¿Cuántos hijos tenéis? Tengo cinco hijos, dos hombres y tres mujeres, los dos mayorcitos son hombres. Encontré con bastante humo feo por acá, todo esto, había bastante feo. Y entonces yo intenté, ¿no?, con los vecinos, a pedir auxilio a los vecinos, a los bomberos, a todos he llamado. Claro que los vecinos salieron, me han ayudado, pero no han podido apagar el fuego. Los vecinos, y después de un rato ya cuando ya el fuego llegó, ya todo esto se quemó allá en mi cuarto todo, vino una cisterna de la municipalidad que nos apoyó. ¿Te llamaron o fue de costa? Sí, yo no he llamado a la cisterna de la municipalidad. Llamó, los vecinos han llamado. Y ese rato nomás vino la policía, también dos camionetas de la policía de aquí de Villa El Salvador. Y después de eso ya vino los bomberos, pero los bomberos ya vino ya cuando ya habían apagado todo ya. Por ello hacemos un llamado a las personas de buen corazón, autoridades, empresas e instituciones, para que ayuden a esta familia. No seamos indiferentes ante la desgracia del prójimo. Yo le diría por favor que me apoyen, porque ahorita como me he quedado en nada, no tengo ni siquiera para comprar su cuaderno de mis hijos, ni para su ropa, para nada.